Presidentes de las Juntas de Vecinos de Vista al Valle, Los Vejucos, Pisa Costura, Buenos Aires, Jobo Bonito, junto a la Presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, acudieron hoy a la Alcaldía a la espera de reunirse con el alcalde para solicitar su intervención ante varias problemáticas que poseen los sectores. Igual que nosotros el caonabo, porque el ingeniero no ha vuelto allá para la obra que se rifó aquí. Entonces son cosas que Alex tiene que saber, tiene que entender. Yo hablé con él el pasado lunes y él me dijo que viniera acá, que nos encontramos hoy jueves aquí en la sindicatura y cuando venimos todavía no ha llegado. Los presidentes de las Juntas de Vecinos de los sectores ya antes mencionados citan algunas de las necesidades que aquejan a las comunidades que representan. Es para explicarles de un problema que no tenemos agua en un sector allá. El sector se llama San Antonio. Las problemáticas de Vista al Valle son muchas, pero queremos explicarle al alcalde cuáles son las más urgentes. Donde tenemos situaciones muy difíciles en Vista al Valle. En Vista al Valle directamente está afectando mucho tanto la recogida de basura, no está afectando mucho el arreglo de algunas calles. La acera ahí lo contiene, que lo han comenzado por sectores. Queremos que se amplíe la situación de la acera ahí lo contiene. Y también explicarle al alcalde, donde la carretera que comunica por lo menos la zona de la caonabo hasta la policlínica, es una situación muy difícil donde no se puede transitar. Porque tenemos por ahí unos talleres y queremos que también lleguen a donde tienen que llegar. A medida que toman la ciudad que lleguen también al barrio, donde por ahí no se puede transitar. Ahí las aceras están completamente, totalmente cogidas en la calle. Queremos que la alcalde por lo menos nos escuche en esa parte. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.